Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con la carcerola y los cucharones de calor, la barba musical Todas una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La fuerza hace guay, la lluvia hace fin, el bien pasa Y yo te la hago, la 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 Todo se mueve, se punta punta, este es el baile de la reclupa Chupa 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 con la mano, chiquitita Chupa 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 con los pies, chiquitita Chupa 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 la cabeza, bailar conmigo en tu pan de miel, chiquitita Chupa 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 con la mano, chiquitita Chupa 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 con los pies, chupa 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 la cabeza Bailar conmigo en su parte bien Chupa ¡Chumá! No es que te lo quiero cuando bailas, ni te ganas de llorar. Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que te olvides de rezar. Solo es una fiesta de sonidos, solo hay que cruzar con la misión. La fuerza de Juan, la llora de fin, el espacio. Y yo te hago la 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 la. Todo se mueve de punta a punta, es ese baile de la retupa. Tupa, tupa, tupa con las manos, tupa, tupa, tupa con los pies. Todavía no entiendo cómo se aparecieron ahí. Acá nos hicieron una llamada diciendo que iba a haber un atentado contra vos. Sí, nosotros pensamos que era una joda. Y como nunca se sabe lo llamamos a Martín para que te avisara. Pero no estaba, así que no. Nos mandamos para la fábrica. Y mirando esa suerte se te agarraron al toque de la fábrica. Pero, ¿ustedes saben quién pudo haber llamado? No, mía, era la voz de una mina Pero la verdad que no la escuché nunca Acá la pregunta del millón es quién mandó a esos tipos Yo, si ustedes no aparecían, no sé No sé qué me hubiera pasado Belén ¿Vos tuviste problemas con alguien? ¿Problemas? Sí, Belén, problemas Es una venganza Alguien que te quiera sacar del medio, no sé, algo Discutí con alguien, pero no, por ahí no puede venir Pero, no importa, vos decime con quién ¿Con quién discutiste? Con Ramiro Morano El papá de Martín Bueno, el traslado se va a hacer de un momento a otro Muchas gracias, señor No sabes cuánto se lo agradezco El lugar donde va es un poco más chico, pero tiene un sistema de gran libertad Nada que ver con el instituto de nuestra obra Yo creo que Mosca en un lugar así se va a portar mucho mejor Eso espero No fue nada fácil conseguir el traslado Se va a portar bien, se lo juro Bueno, Jimena y yo vamos a ir y le vamos a decir Que si hace lío, nosotras mismas lo vamos a mandar a la casa Espero que no haga falta Bueno, y ahora me tengo que ir Señor Ramiro Usted me dijo que yo era una chica buena Pero a mí me parece que usted es mucho más buena que ahora Son un par de inútiles Me importa un cuerno si llegaron a defenderla No, no, infeliz No, 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 no era una custodia Esos tipos que me describí son el hermano y tres amigos más Cuatro adolescentes que no le ganaron a nadie Y lo peor es que ahora la mina está sobravillo ¿Eh? Y va a ser muy difícil volver a atacar No, mirá, mirá Dejá, dejá Dejáse las cosas No hagas nada más ¿Eh? Chao Pero cómo puede ser Cómo puede ser que esos parados hayan llegado para defender No, alguien tuvo que haberles avisado Jimena Siguiente No habrá sido otra persona más que él ¡Jimena! ¿Ves? Estuve con Milly ¿Ah, sí? ¿Puede haberla buena noticia? Sí Se puso muy contenta Sí, es una chica muy sensible ¿Se emocionó? Creo que sí Estuvo muy cariñosa con Milly Es que es tan especial Sí, pero de todas maneras, este es el último contacto que tengo con ella. ¿Por qué? No, porque resulta muy peligroso. Y no tiene ningún sentido incentivar una relación que ya no existe. Además, no tendría que haberle ayudado, pero bueno, se lo había prometido y ya está hecho. Pero tengo que evitar nada. Gracias. ¿Qué te pasó, Belén? Nada, tengo un problemita en la casa. ¿Qué problemita? Bueno, hice una cáscara de banana y me resbalé y me fui al suelo. Bueno, perdóname, no me estabas riendo de vos. Ya lo sé, linda. ¿Te duele mucho? No, es nada más un plajino. Aparte cuando te veo reír, todo se me pasa. Amor, ¿cómo te haces? Estoy bien. ¿Qué joder, me tomaste de contar lo que pasó? Sí, me caí en el suelo. Sí, Carolina. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Querés jugar a las cartas? No, señorita. Usted tiene que ir a hacer la tarea. Oh, es cierto. No importa, te diga. Te doy un besito. Vale. Por favor, te pido contarme qué pasó, ¿cómo fue? Mira, no sé, Martín. Estaba andando por la calle y de repente me agarraron. Pero, ¿reconociste a alguien? No, no sé. Yo solo sé que eran dos tipos. ¿Y no te pareció que alguno era conocido? No, 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 no lo vi. Yo no sé lo que estaban buscando. Bueno, está claro. Está claro, estaban buscando asustarte. Bueno, si era eso, te juro que lo consiguiera. Yo sé perfectamente quién está detrás de tu beso. ¿Qué estás diciendo? Estoy seguro. Estoy seguro que fue. No, Martín, tu papá sería incapaz. ¿Tu padre es capaz de esto y de mucho más? ¿No te das cuenta? ¿O no te acuerdas cuando vino a tu casa a ver la tarde? Bueno, pero los dos estábamos nerviosos. Yo creo que él habló por hablar. No, no, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero te juro que esto se terminó. ¿A dónde vas? Voy a cuidar a mi padre y voy a enseñar cómo son las cosas. No, Martín, no. ¿Para, qué vas a hacer? Ya, no me parla acá. No, Martín, no. No te voy a dejar que hagas ninguna locura. Por favor, te pido, Belén. Dejame pasar. ¡No! Si vos vas y le pegás, te vas a convertir en lo mismo que él. ¿Por qué están gritando? Porque es un juego. ¿Qué juego tan raro? Sol, volví a hacer tarde. Dale. Agente, tío, por favor, que nos tranquilicemos. No me pongas peor de lo que estoy. Sí, sí, ok, ok. Explícame qué quieres que haga. ¿Qué hacemos? No, por favor, lo único que quiero es que nos olvidemos de esto cuanto antes. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Por favor, no te des cuenta que si yo no lo paro a mi padre ahora, esto se puede volver a repetir. Sinceramente no creo que haces sido tu padre. No fue este el tipo de amenaza que él me hizo. A ver, ¿entonces quién fue? No sé, alguien del sindicato. Yo últimamente no estuve diciendo ninguna orden. No, 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 no puedo haber sido gente del sindicato. Pero vos no conocés a mi padre. Venían escapar de hacer cualquier cosa. Sí, pero no contra mí. Es que iba a acercarse a vos. Y esto lo alejaría mucho más. Sí, no. No puede ser. Por ahora no tenemos que hacer nada. Mira, a mí me encanta que me defiendas. Me siento muy protegida. Pero... Mi amor, mi amor, mi amor. Lo que te hicieron. Yo quiero que entiendas que tengo que averiguar quién fue. No me puedo quedar tranquila. Pero por favor, prometeme que no vas a hacer nada violento. Por favor. Está bien. Está bien, te lo prometo. De todos modos, te digo a mi padre que igual lo voy a dar. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? ¡No te hagas la idiota! Bajá la voz que te pueden escuchar. No me importa. ¿Por qué me traicionaste? Déjame en paz. ¡No! Hasta que me digas la verdad. ¿Vos diste el aviso? ¿Sí o no? Sí, y yo. ¿Qué le pasó de la entrada? Zafo. Cuando estaban por darle el escarmiento, llegó el hermanito con unos amigos y la salvaron. Bueno, me alegro. Porque lo que ibas a hacer era una estupidez. No era el momento adecuado. Yo te avisé, Ginette. Si hacías algo, le iba a contar todo a Ramiro. Así que vos te lo buscaste. Hernán, ¿eso es lo que querés hacer? Muy bien. Dale, toma. Chamalo. Dale, Hernán. Si sos tan valiente. ¿Qué estás esperando? Date el gusto. Destruí en un segundo lo que nos llevó tres años construir. Lo voy a hacer cuanto a mí se me dé la gana. Hacelo cuando quieras. Pero eso sí, olvídate de volver a trabajar en ninguna empresa en Argentina. Si no apareces flotando en el río, claro. Tampoco la vas a sacar barata. No, es verdad. No creo que a don Ramiro le guste saber que le metan los cuernos. Pero menos le va a gustar saber que el que se los metió fue su hombre de confianza con el que comparte tanta información comercial. Mira, Hernán, si no tenés las agallas suficientes, yo te recomiendo que te quedes tranquilo y que me dejes llevar adelante este asunto a mi manera. ¿Entendés? Está bien. Hace lo que quieras. Pero yo te aseguro que algún día voy a hacer reventar todo por el aire. Me parece bárbaro. Pero hasta que llegue ese día, déjame en paz. Tengo mucho que hacer, Hernán. Así que te agradezco muchísimo la visita. Pero ahora te vas a tener que ir. No, 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 no. Me dijo, escondete en mi baño y eso no le empezó a hablar. La verdad que se portó 10 puntos. ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo hizo que se muera? No sé, empezó a meterle un verso de que la fecha era de un vecino, de que la vecina la tenía en vida, por eso la llamó. La vieja mucho no se lo creyó, pero se lo tuvo que masticar. No es Clarita, no me la tenía de chamuso ahí con la vieja, ¿vien? Es que es una santa. La verdad, después de lo que le hicieron acá a ustedes, todavía los defiende. Mirá, ¿querés que te diga? Para mí Clarita está muerta con vos, Juan. No estás tarado, nene, no estás tarado. Somos amigos y nada más. Además acá hay otro problema, que la vieja puede venir cualquier momento. Y con los metodosíales, ¿sabés cuándo va a caer esa mujer? A la mitad de la noche van tanto dormidos. Y si es así, yo estoy muerto, porque si se da cuenta que estoy yo acá, me raja. No, la solución acá es que Clarita se quede a dormir. Buen día. Buen día, pero miren qué sorpresa. Hola, Maru. Hola. Hola, Miri. ¿Qué dicen? Es una visita relámpago, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, pero un ratito se van a quedar, ¿o no? Sí, pero ¿cómo andan a la venta? Más o menos anda a la venta. Lo que pasa es que acá no pasa mucha gente. Sí, sí, pero no me puedo ir a la calle, porque viene la policía y me saca todo. Sí, sí. ¿Quieres que eso te ayude a vender? No, está bien, no hace falta. Gracias, Maru. Ay, mira cómo es la vendedora que yo. ¿Quieres que lo entiendes? Cualquier cosa. ¿No sabés cómo es Maru? Qué barrio. Pero mirá, a la mujer le está sonriendo. Ya se la metió en el bolsillo. Maru, ¿vos sabés lo que es esa realidad? No, una gran cagadura. ¿Quién te parece un traje de saltar, nena? A ver, ¿os venís a jugar? No, hija, a menos que la casa tenga unos cimientos muy fuertes Porque si no, seguro que yo salto y se viene abajo No, 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 no No, esta vez no Y a ver, tú que seguro no tienes ningún problema para saltar ¿Por qué no saltas por mí? A ver No tengo ganas ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la naricita? ¿Los deditos? ¿Pero qué te pasa? No, no quiero jugar Vamos, ven conmigo, vamos Anda, anda que se te ve ¿Me miras? Pero me miras, ¿eh? Bueno, ahora vas a relojear Bueno, voy a saltar A ver, dejadme espacio Bien separado Allí voy Totalmente incórdida Eso lo dices porque no estás saltando tú Mi querido Desde que yo era tiquiquita Nadie me ganaba estas cosas Me gustaría verlo ¿Y a verlo? Sí Por favor, a verme un poquito más ¿Por qué te ríes? Se acabó Se acabó ¿Quién es? Viniste ¿Por qué no jugás con nosotras al elástico? ¡Dale! ¡No pasa! ¿Qué estudias de alboroto? Señorita Nosotros con Saberio queríamos mostrarles No creo que la función de ustedes dos sea jugar Vos te vas ya mismo a tu puesto de trabajo en la esquina Bueno, yo también, señorita Me voy para la cocina ¿Qué pasará? Entre Ramiro y Valentina Ay, si por lo menos pudiéramos averiguar quién es ella A la que Ramiro le depositó tanto dinero Voy a tener que actuar Por el lado de Valentina Que es la más abombada Bueno, para que te cuento esto a vos Y no entendés nada ¿Pero qué le estás diciendo? Nada Le estaba dando un poco de charla Le hace bien escuchar voces Aunque no las entienda demasiado Sí, sí, claro Lo que pasa es que Hay días que están más conectadas que otros Sí, pero ni me escuchabas Pero hoy está tranquila Ah, pero no me escucha Por aquí, señora, adelante Mira, mira, mira No, Martín, pero qué sorpresa ¿Qué tal? Viní a hablar con vos Buen millón ¿Qué tal, Carmen? Hola, querido Hola, hermanita Carmen, quería pedirte, por favor ¿La podría llevar a Gabi a su cuarto? ¿Si yo puedo hablar con papá? ¿Qué pasa? No, no, no Tengo que hablar con él Bueno Vamos Vamos, Gabita Adiós, adiós Después nos vemos, Gabita Venga, con él Bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto suspenso? Quiero que me expliques ¿Qué le pasó a Belén Fraga? ¿De lo que estás hablando? Papá, a Belén Fraga La atacaron dos tipos Y se salvó Porque su hermano Y los amigos Llegaron a tiempo ¿Y vos pensás que fui yo El que encargó esa paliza? Es uno de los principales Enfechosos Por favor, es ridículo Yo jamás haría una cosa así Además, yo no tengo necesidad De enfrentar con esa chica ¿Eh? Para mí no representa Ningún peligro, ¿entendés? ¿Seguro? Por supuesto ¿Qué más? ¿Qué más ya la huelga? Va a perder, ¿eh? Y los dos lo sabemos ¿Qué otra cosa podría hacerme? ¿Estás seguro, papá Que no hay otro motivo? ¿Realmente estás seguro Que no te molesta La relación que ella tiene conmigo? No, por favor Sin embargo, no sería la primera vez Que vos intervenís En una relación que no te gusta ¿O no? Lo de Gaby Era distinto Era una adolescente Sin experiencia En cambio, vos sos muy grande ¿Eh? Tu vida te pertenece Puedes hacer con ella lo que quieras Perfecto Perfecto Entonces quiere decir Que vos estás alegre Muy contento Porque yo estoy saliendo con Belén ¿Sí? No, no No estoy contento No me gusta Pero No puedo hacer nada por impedirlo Pero jamás Mandaría pegarle a una mujer Permítame Vení mi amor Pasa Siéntate Me mandaste al mar Para decirme algo de mi papá ¿No? Si Tengo noticias Y lamentablemente No son buenas ¿Qué pasa? Tu papá Estuvo acercándose a Mar No puede ser No puede ser Sí Se los vi en el parque ¿Trató de pegarlo Lastimarla? No, no, no Mi amor Tranquila No Por ahora se comporta Muy correctamente Por lo menos Eso es lo que me pareció a mí Qué raro que Mar No me haya contado nada Con la mencionada Que estaba con tener noticias de él Es que tal vez Él le pidió que no dijera nada O O se acercó a ella Con una personalidad falsa No entiendo Digo Que tal vez Mar No sepa que ese hombre Es su papá ¿Entendés? ¿Y para qué haría él Una cosa así? No lo sé Ahora no podemos perder el tiempo Adivinando qué intención Es que tiene él Lo que vos tenés que hacer Es tratar de sacarle a Mar Todo lo que más puedas Sin que ella se dé cuenta Bueno Voy a tratar Y si ella no sabe Que ese hombre es su papá Mejor así Vero Quiero comentarte otra cosa ¿Qué? Es muy probable Que la señora Marta Las invite a vos Y a tu hermana A pasar el fin de semana A la casa de ella Ay no Yo con todo esto No tengo nadie a ningún lado Pero Vero Esto puede ser muy bueno Para Mar Y más en este momento ¿Te parece? Claro que sí Bueno Entonces voy a ir Así me gusta Ahora anda con las demás nenas No, mi amor ¿Cómo querés que le oculte a mi padre Que estás embarazada? Pero vos sabés que decí esto Lo que mamá es como publicarlo En un diario Bueno Pero si no va a ser peor después Porque se va a enterar Que yo no le dije nada Y me va a querer matar Bueno yo no digo que no le digas Lo único que te pido Es que esperes un poco Nada más Pero no lo entiendo ¿Por qué tenemos que esperar? Si Nos casamos en unos días ¿Qué pasa con lo del registro civil? Ah, todo bárbaro Por el contacto de mi viejo Nos consiguieron una fecha En dos semanas ¿Tanto? Ay, mi amor Dos semanas no es nada Pasan enseguida Espésame Entiendo que estás un poco sensible Y todo eso Pero tenés que tranquilizarte ¿Sí? Sí, está bien Tienes razón No sé cómo Bueno Y ahora me voy porque Se me hace muy tarde Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buen día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día Buen día Dolores ¿Puedes venir un segundo En mi escritorio, por favor? Sí Si Sentate ¿Algún problema? Sí Uno y muy grave Belén Fraga Sufrió un atentado ¿Qué? Por suerte Su hermano llegó a tiempo Para descansarla ¡Qué barbaridad! No sabías nada Eso No, eso no sabía nada Pero sinceramente No me extraño Belén se busca Ese tipo de problema ¿Qué quiere decir? Eso Quizás se lo buscó Es que Me parece que Me parece que te alegra Lo que pasó Y además Tengo toda la impresión Que vos tuviste algo que ver Estupida de eso Contestame una cosa ¿Tuviste algo que ver? Sí o no Déjame Dolores Contestame lo que te estoy preguntando Contestame Porque me estás estimando ¡Contestame! ¿Qué? Sueltame un porcentaje Y te va a entrar Toda la fábrica Te odio Margin Y te juro Que te voy a destruir Y te voy a vengar De todas las humillaciones Que necesite pasar No, no, no Basta Tano Cortala Ya te dije que no No, no De ninguna manera A mí no me agarran más Pero clarita Por favor pensá Tenés que dormir en el departamento Nada más No Y se terminó Escuchame una cosa Clarita Bueno, lo ayudaste a Pochi De un principio no No, no, no Lo puede dejar solo ahora ¿Por qué vas? Terminada tu obra de bien Vamos Clarita No, pará Se la estás complicando Clarita Escucha una cosa Es por poquitos días Nada más Cuando la hija se vuelva a su pueblo Ya está Se terminó todo Claro Dale, Belén Ayúdanos Dejo aportar algo Bueno Que la verdad Ustedes no son de confiar Bueno, bueno Pero si es por pocos días Ah, bueno Está bien Yo voy Si vos venís conmigo No, yo no puedo Tengo que llevar a solo al colegio Perdón Ustedes pretenden que yo me quede sola con Pochi Bueno, bueno Sí, sí Jamás Escuchame, ¿cuál es tu problema? Quedarte sola con Pochi No, pero no quedamos nosotros dos Y ya está Lo controlamos ¿No sabés? Pero qué es Y sí Vos mañana tenés franco Te podés quedar Bueno Está bien Sí Bueno, está bien Y vas vos vos Pero solamente por esta noche Tienes franco Tienes franco Tienes franco Tienes franco Me encanta que Te quieres pasarlo mucho conmigo No sé si te quiero besos Contestame una cosa ¿Tuviste algo que ver? ¿Sí o no? Déjame Dolores, contestame lo que te estoy preguntando Contestame porque me estás no llenando ¡Contestame! No lo sé nada Y soltame porque me quito delitar Y te va a entrar toda la fábrica No sé si te necesito de que me quito a tu papá No sé si te necesito de que me quito a tu papá No sé si te necesito de que me quito a tu papá No sé si te necesito de que me quito a tu papá ¿Qué pasó lo que contaste? Vino a acusarme porque unos matones agredieron a Belén Prada Pero, ¿y Martín piensa que vos los mandaste? Eso es, y es ridículo Yo no tengo nada que ver con todo esto Bueno, pero ¿tenés alguna idea de quién pido Martín? No, 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 para nada, para nada ¡Qué barbaridad! ¿A dónde hemos llegado? Sí Bueno, me voy a cambiar porque tengo turno con mi mérito Anda, anda Adelante, señorita Gracias Olores Olores ¿Qué tal? ¿Tú me asiste? ¿Pasó algo? Sí, atacaron a Belén Frada Ah, sí, sí, ya me enteré Bueno, pero ¿vos sabés quién fue? No, no sé quién fue Pero Martín me ha quedado, no sé, no sé lo que sea Me maltrató, me gritó, me dijo cosas horribles Está bien, está bien, está bien Por favor, calmate, sentate ¿Estás? ¡Edemira! ¡Edemira! Sí, señor Por favor, tráigale mi café a la señorita Sí, ¿cómo no? No aguanto más Jamás hubiera esperado una cosa así de su hijo Está bien, está bien, tranquilízate, por favor No puedo, no puedo, estoy desesperada Y yo a pesar de todo lo quiero a su hijo ¿Y qué puedo hacer por vos? Bueno, yo necesito que hable con él Y lo convence de que no tuve nada que dar con lo de Belén Frada No me voy a Está bien, está bien, no te preocupes Yo voy a hablar con él Voy a hacerlo entrar en razones Bueno, pero de todas maneras Vos tenés que entender que Martín está enamorado de Belén Contra eso no podemos sacar nada Por lo menos por ahora Así que No sé, lo mejor sería que Aunque te cases con Tobías Y que te olvides de todo esto Martín es el pasado No es tan fácil Martín no está siempre ligado a mí de alguna manera Hay algo que nos une para toda la vida No te entiendo Estoy embarazada Y mi hijo es de Martín ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí Hicieron una ecografía ahí Y si es de Martín Por las fechas es de él No sé qué voy a hacer Yo dentro de 15 días me caso con Tobías y no lo quiero La verdad no sé qué decirte Yo no se lo quiero decir a Martín Porque Él me está empezando a guiar Yo lo sé Y si para cómo le aparezco con una situación como esta Me va a olvidar más Sí, claro, eso sí, sí Bueno, me voy No, no, esperá, esperá Sentáte, tranquilízate Relájate un poco Por favor Yo lo único que necesito en este momento es que Es que hable con él Y por favor lo conmigo Pero por favor no le diga a él que tenía miedo Está bien Te prometo que no voy a decir nada Bueno, y contame ¿De qué pensás buscar trabajo? Y de mecánico Porque mi viejo era mecánico Y bueno, yo aprendí mucho de él Vamos a ver si consigo Lo que pasa es que está dura la mala ¿Qué? Sí Que tarde, ¿sí? El que hice Samantha para ir a la niña Bueno, pero Por ahí tuvo algún problema Samantha con los patrones No lo sé por venir Vendrán, ¿no? A ver si es una trampa armada por el plojo No, aquí está Nada, ¿ves? Ahí está Además Samantha me dijo que iba a venir No me va a fallar Luchito ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Sí, ¿y Samantha? Ah, no, no pude venir por eso, ni avisarte. A seguida. No, pero de verdad, los patrones la necesitaban porque tenían una reunión, se tuvo que quedar. Bueno, entonces te vas a tener que quedar vos solo. No, pero pará, pará, no me sirves de quedar vos. ¿Para qué me voy a quedar solo? Si viene la vieja y no te ve a vos, uno mismo se va a enojar. Y ojo, no habíamos quedado en esto. Pero, ¿no? ¿Qué te hace de culá, Clarita? Ese hombre es un caballero, ¿qué te puede hacer? Mirá, tiene el comportamiento de Martín Borán. Se corta como él, solo corriente. No, no seas tonta, mirá la cara. Mirá esa cara, esa cara de bueno que tiene, mirá lo que es, es divino. Me quedaría yo con él, mirá. Además, escuché una cosa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le dijiste? ¿Eh? No, 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 no. Bueno, está bien, me convence. Pará, pará, ¿qué te dijo? No, le dije nada. Le dije que sos una gran persona y se tiene que hacer el favor. Bueno, así que los dejo, ¿eh? Por eso te viene, Clarita. Ya sabés que... Ah, encima salganme. No, en serio te digo, Clarita. Yo te digo, la verdad, te dejo con él, porque tengo mucha confianza en este chico. En vos no tanto, pero... no, 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 no. No, 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 no. En vos no tanto, no. No, no, no. Pero llévate bien, como Clara y... Y Emma, pueden ser, ¿no? ¡Es buena! ¡Claro, chau, chau! ¡Claro, chau! Sí, claro, sí. Sí, claro, sí. si lo tomes mal no? no te hago un café? bueno, dale además te hago unos cafés bárbaros mi abuela hacía una receta ahora espera no si aca si 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 qui si si Entonces, llegó el momento de la gran voz. El momento de la gran voz Creo que están todos los invitados ubicados. Empecemos la ceremonia de la voz. Música anuncial. Que bajen los novios. Música anuncial. ¡Qué hermosa París! Y en este clima tan feliz y regocijante, que empiece la cerveza. ¡Qué hermosa París! 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 Sí, en serio. Si no supieras que sos un buen chico, no te diría de mi adorno. No, pero... O sea, no me parece correcto. O sea, sí. Me equivoco. Vale, por sí. Mira, si no venís vos, voy yo solo con vos. No, está bien. Pará, pará. Pará. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Sonata García! Ya. ¿Qué? No, no sé. Quería agradecer todo lo que hice por mí. No sé. ¡Muy bien! ¿Ah? ¿Vamos a ir esta tarde? ¡Ah, hombre! A ver, señor Triste. Depende. Si hiciste la tarea, vamos. La voy a hacer bien rápido para poder ir. Si no es esa tarea, tiene que estar bien hecho, si no, no vamos. ¿Por qué tendrá la cara tan triste, señor Triste? Es asomado. Por ahí está enamorada de una mujer y la mujer se le fue. O peor, se le murió. Ay, bueno, no seas muy madre. ¿Qué qué? ¿No pasa eso a veces en las películas? En las películas pasa de todo. Por ahí la mujer vive, pero se fue con el millonario. Y el millonario tiene un auto importado. Y tuvieron dos hijitos, rubios y ojos celestes. Ay, Maru, ¿por qué no te dejas de fantasear, sí? Si te querés enturar, ¿por qué tenía la cara triste? Bueno, ya lo vas a saber. Va, y él te lo quiere contar. Seguro, seguro que la mujer lo dejó, porque el señor triste es pobre. Ay, basta, Maru, por favor. Basta, sí. Pero todavía no están listos, se ve, ¿no? Sí, sí, señora. Ya, vamos, ya, piche, piche, vamos, vamos. Qué bueno. Qué bueno, mi Dios, por favor, vamos. Hola. 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 Bien. Tengo que hacerte una preguntita. ¿Preguntarás? Sí, pero acá no, mejor vamos a tomar un café y hablamos. No, no puedo, tengo una reunión con Martín, por el tema de los estudios. ¿Con Martín? Sí, es muy importante, él quiere que sea hoy, y ahora. Claro, Martín quiere, Martín dispone. ¿Qué pasa? Que el tipo que estás esperando es de Martín, ¿no? Era verdad. Yo no lo podía creer y era verdad. Pero claro, si te quedaste dura, ¿cómo no? Decime la verdad, Dolores, por favor. ¿Es de Martín o no? Pero, ¿por qué, vos cómo querés que me quedes? ¡Decime si es de Martín o no! Y lo decís así, yo no te puedo creer. Y querías que me case con vos. Por favor. Pero entendeme, ¿qué querés que te entienda? Pero ¿sabés lo que sos vos? ¿Sabés lo que sos? Vos te merecés que yo te mate a vos. Merecés que te mate. Merecés que tú vives adelante de todo el mundo. Eso merecés. Mira, me voy de acá porque si me quedo un minuto más, hago un desastre. Escuchaste, no te quiero ver nunca más en mi vida. Nunca más. Olvídate de mí para siempre. Y andate con tu martincito. Que dos basuras hacen una buena pareja.